No le he podido meter El narcótico se va a volver bastante loco ahora Vale Esto es lo malo ¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blisteringy, de nuevo empezamos Aquí en esta cuestecita Bajando con el Glitter Sweet Que me encanta, ¿otro? No, no, estos son de los malos Fuera bicho, ahí está Hoy os traigo un capítulo que vais a flipar Supongo que lo habréis visto algo en el intro Porque vamos a ir a domesticar Al Acrocantosaurus Un nuevo dinosaurio que han sacado en un mod Que es Additional Creatures Acrocantosaurus, literalmente Y es un dinosaurio dificilísimo de tamear De hecho, hoy nos vamos a olvidar de los helicópteros Nos vamos a olvidar de Petri Que por cierto, no sé de dónde dejé yo el helicóptero No tengo ni idea ahora, pero bueno, nos vamos a olvidar de todos esos Porque vamos a ir a domesticar al Acrocantosaurus A mano ¿Cómo se hace eso, Blister? Pues, no podemos ir con la escopeta Bueno, con el rifle de dardos, de hecho No lo vamos a usar, no es que no podamos ir Tenemos que poner narcótico En la última, ¿vale? Y tenemos que ir a pegarle escopetazos Aquí al señor Acrocantosaurus En teoría, deberíamos poder Domesticarlo de manera bastante fácil De hecho, voy a saltar de ahí arriba Que voy a llegar mejor Deberíamos poder domesticarlo de manera bastante fácil Entre comillas Con la escopeta, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que ir No podemos usar dinosaurios Porque si usamos dinosaurios ¿Vale? El Acrocantosaurus entra en un estado Que se llama el estado defensivo Si no me equivoco O estado de escudo Algo por el estilo ¿Vale? Y no nos vale para nada Entonces, vamos a ir planeando hasta allí directamente Y lo que tenemos que hacer es Hacerle daño con armas ¿Vale? Y en cuanto Ruja Tenemos que acercarnos Y meterle narcótico Eh... A toda leche Para ello Lo que vamos a hacer es ponernos así De hecho Bueno Vamos a ponerlo en modo película Que va a ser más bonito, ¿no? Y luego ya iremos viendo A ver lo que hacemos Madre mía, tú Pues esto tardaba más de lo que yo esperaba Miércoles de ceniza Sabéis lo que se me ha olvidado, ¿no? Me cachis en la mar salada Aparte de dejar todo esto Se me ha olvidado pillar también La silla del Acrocantosaurus Que, por supuesto Chocolatina nos había hecho una silla Especialmente para él Pero bueno Pues es lo que... Es lo que hay Vale, vamos a bajar ahora un poco más Rápidamente Y vamos a ir al bosque En donde en teoría Nos vamos a encontrar con el Acrocantosaurus Que es este de aquí delante Vamos a eliminar un poco Todos los dinosaurios que hay por aquí ¿Vale? Los dinosaurios peligrosos Más que nada porque Necesitamos tener una zona ¿Qué leches era este bicho, tú? Un Irritator, o sea Para que flipéis todos Vale Como os digo Vamos a eliminar a todos los dinosaurios Que hay por ahí Creo que eso es un Tarbosaurus También aparte Vamos a pegarle estilos Vale Uno menos Otro menos Otro menos Vale, lo bueno Lo bueno de esto Es que son dinosaurios Eh... De nivel bajo ¿Vale? Entonces Tío, me emparanoyan mogollón Los sonidos en general Y es que es lo que os digo O sea, tenemos que tener un cuidado Extremo Vale, vale Es un Argentavis eso Que le está Dando Tenemos que tener un cuidado extremo Porque quiero llevar a la Crocantosaurus A zonas que sean más abiertas ¿Vale? Para tener un poco de ventaja sobre él Aunque bueno Entre todos estos árboles No sé cómo se desenvolverá Uy, qué susto Me ha metido el herbívoro ese Tú ¿Qué ha sido eso? Lo habéis escuchado, ¿no? Bueno, ahí Vale, vale Lo estáis viendo Madre mía, tío Miradlo En toda su Esplendorosa Belleza Viene, ¿eh? Viene, viene Viene para aquí ¿Va a rugir? ¡Otrax! ¡Ahí está! Vale ¡No sé si no! Vale Lo malo de esto Es que gana Estamina y velocidad Ahí está Madre mía No Bueno, 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 bueno Madre mía Qué bien Qué bien, qué bien Qué bien Qué bien todo Y qué bonito Tío Dios ¿Por qué no ruge? Pero ruge Maldita No ruge, tío Es que lo voy a acabar matando Y no, no ruge No está rugiendo Lo he matado No No me lo creo que lo haya matado Madre mía No me creo que lo haya matado Es que tiene muchísimo daño esta escopeta Habéis visto que sí que ha rugido en un momento Qué pena Porque era súper bonito, ¿eh? Habéis visto que sí que ha rugido en un momento dado Pero se ha quedado Pues No sé No me he acercado lo suficiente Porque justo he empezado a recargar también la escopeta Me voy a llevar un poco de carne Ya que estamos, ¿no? Lo voy a aprovechar Y vamos a ver Me ha tirado esto, tío Vale, lo bueno Es que me puedo eliminar esto Y como se me ha olvidado ponerme Ala Me pongo la chaqueta de piel esta y fuera Vale, pues vamos a buscar otro acrocanthosaurus Que seguramente lo que haré es spawnearlo de comandos Más que nada porque creo que este era el único que había salido ahora mismo En modo salvaje Así que Ahora volvemos ¡Uh! Vale, chicos y chicas ¡Hemos vuelto! Ahora voy a estar con... Vale, para que veáis todos Cómo se le mete el narcótico cuando ruge Creo que ruge ahora Vale, ya le hemos metido uno de narcótico ¿Veis? En cuanto le metes el narcótico El bicho se vuelve un poco tonto Por así decirlo Y no te ataca tan... Tan bien Entonces Pues bueno, se le puede atacar mejor También he pillado una escopeta Que haga menos daño ¿Vale? Vale, ruge Ya le he metido No, no Ya le he metido Perfecto Vale El problema de que... De que si no le metemos el narcótico ¿Vale? Es que si no le metemos el narcótico El bicho se vuelve un poco loco Vale, ya le hemos metido Vale Los más observadores también habréis visto Que estoy con una escopeta un poco peor De la que tengo yo Más que nada para no hacerle tanto daño ¿Vale? Es un bicho que... Pues por desgracia De momento así tampoco dura demasiado Según parece Vale, le he metido, le he metido el narcótico Es lo único que yo quería Vale Lo único malo de este bicho Son los golpes cuerpo que te mete ¡Ay, ay, ay! Que no llevo Vale, he llegado ¡Uh! No es mal que tiene una animación de rugido bastante larga, ¿eh? Vale ¿Veis? O sea, se vuelve un poco como más lento Menos listos, si os fijáis Vale, le metemos tres tiros y creo que ya ruge Vale, ya le he podido meter Lo que sí que está tardando es una barbaridad en domesticarse, ¿eh? El bicho este Vale, uno Dos Tres Y en teoría debería rugir, ¿eh? Vale Metemos la escopeta que la tenemos que recargar ¡Dios! ¡Hola! Uno Dos Tres Y va a rugir ¿Eh? ¿Por qué no ha rugido? Le he metido mal uno de los tiros Ahora sí tendría que rugir, ¿no? Vale, ¿veis? Está Es lo que os digo Está como un poco tonto Vale ¡Ostras! Se ha puesto como enfurecido, ¿no? Hay que tener cuidado para que no nos dé con el golpe cuerpo ese Porque, ostras Como veis, nos manda a parla No hace mucho daño Vale ¡Ruge! Vale, ya le hemos metido otro de narcótico Vamos a recargar mientras está haciendo la animación Muy bien Vale, ya está Narcótico Dios lo que está tardando de todas maneras en domesticarse, ¿eh? A ver, es un dinosaurio muy duro Muy, muy duro Así que... Obviamente, pues... Tenemos que tenerle ese respeto Ahora, como habéis visto Sí que le hemos dado con tres Dos Tres Perfecto ¡Ostras! No me fastidies, tío No le he podido meter El narcótico se va a volver bastante loco ahora Vale Esto es lo malo ¡Ostras! 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 Bueno, chicos y chicas Pues he vuelto He recogido mis cosas Y he conseguido domesticarlo Después de... Tres veces que me he muerto De hecho, todas las bolsitas estas que veis por aquí Son de las veces que me he muerto Eh... Lo estaba grabando Pero es que... He preferido He preferido dejar de grabarlo Porque es que me ha parecido una locura O sea, una locura Equipar si hay de montar Le voy a hacer un forfet a mí y nos lo llevamos Eh... Me ha parecido una locura Lo mucho que ha costado domesticar a este bicho O sea, ha sido una maldita locura Os lo digo de verdad Mirad, no he tirado ni siquiera las últimas cosas A ver... Me llevo esto Madre mía, tío Cómo me ha dejado la pechera antidisturbios O sea... Imaginaos Lo bicharraco que es este bicho, tío Pero bueno Ya lo tenemos Estoy ya contento O sea que nos lo vamos a llevar Y ahora... Tutín... No, perdón Forfetame Y ahora os voy a ir enseñando un poquitín Las cosas que hace, ¿vale? Eh... Voy a cambiar un momento A ver... Eh... ¿Puede ser que la silla esté a un lado? Pues quiero verla ahora Ahora en cuanto vayamos hacia... Bueno, vamos a ir hacia... Le voy a poner el infinite stats, ¿vale? Para ir hacia el... ¿Cómo se llama? Para ir hacia la base Y bueno Bueno, como podéis ver El izquierdo simplemente Es como el de siempre El mordisco, ¿vale? El right click es... Ah, vale Es como cambiar de estancia, ¿vale? O sea... Un cambio de estado Por así decirlo O sea, ahora estamos en modo agresivo Y si le damos al otro Supongo que se nos pondrán los colorines, ¿no? Ah, no, este es el modo... Vale, 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 vale Es el modo defensivo Que es el que empuja Vale, 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 vale Vale, vale, vale Muy bien, muy bien Vale, lo que hace es que Recupera vida y... Estamina más rápidamente Y... Coge un... Un esto de adrenalina, ¿vale? Un buffo de adrenalina C... Vale, es el... ¡Bum! El pisotonazo No sé si lo hace también con el otro pie ¿Habéis oído eso? No tengo ni idea de lo que era eso Pero bueno Y luego el control Que sería el rugido Muy lucido Ahí está Me quería meter un mordisco al... Al bicho ese No veis la de veces Que me han matado por culpa de un... De un maldito dimorfodón, ¿eh? O sea Me venían Me empezaban a atacar así gratuitamente Y ya está O sea Muy flipante todo Vamos a ver si volando va más rápido No Vale Vamos a ir rápidamente entonces Bueno, se pone a llover ¿Cómo no? Y quiero ver la silla Porque si... Estamos sentados Igual es que es un bug Y no... Y no se ve bien Vale Slugmo 1 Vamos a bajar hacia abajo Muy bien Walk Septime Of day Las 8 Muy bien Y ya lo tenemos aquí Vale Pues vamos a pillar la silla Y vamos a ver lo que nos dice entonces Este... Increíble carnívoro Pero madre mía Lo que me ha costado De verdad Domesticarlo O sea Me han matado 4 veces Ya os digo Tengo que quitar mogollón de... Tengo que quitar mogollón de... ¿Cómo se llaman? Eh... Vídeos ¿Vale? Porque es que he puesto un montón de vídeos Para... Pues eso Para hacer las cosas bien O sea Quería enseñaros cómo domesticarlo Aunque bueno Ya lo habéis visto más o menos en el primer vídeo Pero bueno Quería enseñaros Cómo se domestica Mirad qué guapo tío O sea No estás No estás sentado delante Estás sentado a un lado Mola un montón No me digáis que no ¿Eh? Mola pero un montonazo Vale Y vamos a hacer ahora así Buah Ya sé cuál va a ser la miniatura De esto chicos y chicas Pero mola Un montonazo Pues bueno chicos y chicas Espero que os haya gustado Ya sabéis Suscribíos Like y comentad Y nos veremos en el siguiente gameplay Aquí tenéis dos vídeos más para ver Un saludo a todos y a todas Y adiós